La distancia de su olvido Un gusto saludarlos y reencontrarnos con ustedes nuevamente un viernes a la mañana En esta ocasión un programa especial de La Barca que marca un nuevo destino Un nuevo recorrido en nuestro itinerario en este año en particular Porque estamos comenzando un ciclo que durará exactamente dos meses Desde hoy 28 de mayo hasta el 30 de julio Estaremos compartiendo con ustedes viernes a viernes un ciclo dedicado especialmente a la asamblea eclesial Nos pareció que valía la pena acompañar desde este espacio Esta oportunidad maravillosa que el Espíritu Santo nos regala De vivir la experiencia de ser iglesia en diálogo, iglesia en comunión Donde todos los bautizados tenemos la oportunidad de escuchar juntos la voz de Dios en la vida de nuestro pueblo Y discernir cuáles son los desafíos más importantes que Dios mismo nos propone Asumir, abrazar, transitar juntos Y en este día vamos a contar con la presencia de Rosario Alves Vamos a contar con la presencia de Julio Horta Y vamos a iniciar este recorrido Pero antes, pero antes, permítame en primer lugar Que comparte un saludo con toda la audiencia de Radio Oriental Que nos estará escuchando el día sábado por la noche La emisión de La Barca, por gentileza de Radio María Uruguay Y también recordarles, lo hemos dicho la semana pasada Pero recordarles que cada uno de estos programas del ciclo Quedará disponible en la página web de la Conferencia Episcopal del Uruguay Porque sabemos que a veces viernes a la mañana Estamos trabajando, estamos ocupados No siempre tenemos la oportunidad de escuchar la radio O el sábado a la noche que lo va a transmitir Oriental De pronto a las 11 nos agarró el sueño Si nos desvelamos tenemos la oportunidad de escucharlo Y si nos agarró el sueñito no lo podemos escuchar Entonces lo tenemos disponible en la página web De la Conferencia Episcopal del Uruguay Van a buscar ustedes allí el logo de la Asamblea Eclesial Y fácilmente lo van a poder encontrar Para poder escucharlo tranquilamente cuando lo deseen Y prontito nada más estará disponible también El podcast del programa en Spotify Ya nos avisarán desde Radio María Uruguay cuando esto sea posible Así que tenemos todas las chances, todas las posibilidades De poder compartir la reflexión, el testimonio El aporte de cada uno de los invitados Que son muchos que compartirán este ciclo El agradecimiento para todos y cada uno De los que han dicho sí comprometidamente En la propuesta de este ciclo Que lo venimos armando ya desde hace mucho tiempo Vamos a comenzar el recorrido Escuchando nada más ni nada menos Que al Papa Francisco haciendo referencia a esta Asamblea Eclesial Querido Miguel El domingo se va a hacer el lanzamiento De la próxima primera Asamblea Eclesial Quiero estar junto a ustedes en este momento Y en la preparación Hasta noviembre La Asamblea Eclesial es la primera vez que se hace No es una conferencia del Episcopado Latinoamericano Como se hicieron las anteriores La última aparecida Bueno, todavía tenemos que aprender mucho No, es otra cosa Es una reunión del pueblo de Dios Laicas, laicos, consagradas, consagrados Sacerdotes, obispos Todo el pueblo de Dios que va caminando Se reza, se habla, se piensa, se discute Se busca la voluntad de Dios Yo te daría dos criterios Que los acompañen en este tiempo Tiempo que nos abren los horizontes de esperanza Primero Junto al pueblo de Dios Que esta Asamblea Eclesial no sea una élite Separada del santo pueblo fiel de Dios Junto al pueblo No se olviden que todos somos parte del pueblo de Dios Todos somos parte Y ese pueblo de Dios Que es infalible e incredendo Como nos dice el concilio Es el que nos da la pertenencia Fuera del pueblo de Dios Surgen las élites, élites ilustradas De una ideología, de otra Y eso no es la iglesia La iglesia se da a partir del pan La iglesia se da con todos Sin exclusión Y una Asamblea Eclesial es signo de esto Una iglesia sin exclusión Y la otra cosa que hay que tener en cuenta Es la oración En medio de nosotros está el Señor Que el Señor se haga sentir Y desde ahí nuestro pedido Para que esté con nosotros Los acompaño con mi oración Y con mis buenos deseos Y adelante, con coraje Que Dios los bendiga a todos Por favor, no se olviden de rezar por mí Bien, así escuchábamos al Papa Francisco En este mensaje dirigido a Miguel Miguel López Que es uno de los que más está trabajando En este proceso de la Asamblea Eclesial Quisiera destacar algunas expresiones Del Papa Francisco En este mensaje Que me parecen muy importantes Al inicio de este recorrido Que les estamos proponiendo En primer lugar El Papa nos dice Es una instancia inédita Porque es la primera Asamblea Eclesial Que se celebra No tenemos una referencia para comparar Estamos viviendo una experiencia Absolutamente novedosa en ese sentido Y yo le agregaría Dada las noticias de los últimos días En este contexto de sinodalidad Que el Papa viene fortaleciendo Ya se han hecho anuncios muy importantes Con respecto al próximo sinodo de los obispos Que tiene algunas características nuevas De ello seguramente estaremos hablando El próximo viernes Cuando nos encontremos con el doctor Lucas Serviño Para hablar precisamente de sinodalidad Pero en esta experiencia de la Asamblea El Papa insiste En que se trata de una instancia Donde el protagonista es El santo pueblo fiel de Dios Todo el pueblo de Dios Todo el pueblo de Dios Lo dice en repetidas oportunidades Casi seis veces Hace referencia al pueblo de Dios En este breve mensaje Para decir en tres oportunidades Que no se trata De la reunión de una elite De un grupo de distinguidas personas Por alguna razón Sino todo el pueblo de Dios Tiene la oportunidad De ser parte de un proceso Donde lo que buscamos es Conocer la voluntad de Dios Y para eso rezamos Hablamos Pensamos Discutimos Discutimos Discernimos La presencia de todos Y de cada uno Es importante Es uno de los criterios Que el Papa Asevera Es como orientador En esta experiencia Y la segunda La oración Todo este proceso Debe ser vivido En un profundo sentido Orante No solamente porque cada uno De nosotros Ore por la asamblea Para que llegue a éxito ¿Verdad? Sino porque en esa búsqueda Del conocimiento De la voluntad de Dios La oración personal Y la oración comunitaria Son claves Vaya oportunidad Que el Espíritu Nos regala En este tiempo Saben que Como todo lo que Se propone en la vida De la iglesia Y en el mundo En definitiva Puede ser discutible Puede ser mejorable ¿No? Y muchas voces disonantes Han surgido Con la propuesta De la asamblea También entre otras razones Se ha aludido A la necesidad De no hacer Un evento como este Un acontecimiento como este En pleno proceso De pandemia Mas sin embargo Se ha insistido Que al contrario Es necesario Que frente a un desafío Tan grande Como la experiencia Que venimos transitando Como familia humana Más importante Y más urgente Se hace Que la iglesia Rece Unida Como pueblo de Dios Y busque Como pueblo creyente La voluntad del Padre Para renovarse En fidelidad Y en servicio Al Evangelio Vamos a dar Un pasito más Y vamos a Prepararnos Para iniciar Nuestro Coloquio En breve Vamos a ir A la música Y luego Venimos ya Con nuestro Primer diálogo De la mañana La Virgen de Guadalupe Estreza de la mañana Ojos de la mañana Ojos de luz Piel morena Ojos de luz Ojos de luz Ojos de luz Y en la luna Amable De ese mismo color La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe Ojos de luz 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 La Virgen de Guadalupe Es tiempo de conversación, es tiempo de encuentro Echamos el ancla y nos detenemos Porque vamos a iniciar nuestro coloquio Cristo ha tocado nuestra puerta Padre de bondad, que conduces a tu iglesia Que peregrina en América Latina y el Caribe Inspirándola para realizar un camino sinodal en salida Desde la experiencia de las conferencias episcopales Te suplicamos, nos asistas con la luz de tu Espíritu Santo En este tiempo de preparación de nuestra asamblea eclesial Que con memoria agradecida Recordará el documento de Aparecida Vislumbrando en el horizonte El jubileo guadalupano y de la redención Que, ante los desafíos presentes y futuros Podamos revivar nuestro compromiso como discípulos misioneros Para que tengamos vida en Jesucristo encontrado En Él, la alegría, la paz y la esperanza que no defrauda Que a través de la escucha, el diálogo y el encuentro Inspirados por la voz profética del Papa Francisco Para el cuidado de la casa común, de las culturas Y el empeño por la fraternidad universal Seamos valientes para fomentar una economía solidaria Y una educación integral Ayudando con amor a cuantos han sido descartados y excluidos Que Santa María de Guadalupe Y la sangre de tantos hombres y mujeres mártires Que fecundaron nuestra fe Nos animen en la misión encomendada Por Jesucristo nuestro Señor Amén Iniciamos entonces nuestro primer coloquio de la mañana Y escuchábamos, nos hacíamos, nos uníamos atentamente En la escucha de la oración de la Asamblea Eclesial Que nos acompañará durante todos estos programas En distintas versiones Esta es la versión nuestra, la versión en español Pero ya estará disponible acompañándonos la versión en portugués Y también la versión en guaraní Porque de alguna manera también queremos demostrar En ese gesto de orar juntos Que quede evidenciada la diversidad De este gran pueblo del continente americano En este primer coloquio vamos a hacer memoria Vamos a hacer memoria de un acontecimiento tan importante En la vida de nuestra iglesia latinoamericana y del Caribe Como ha sido la quinta conferencia episcopal del episcopado Valga la redundancia Celebrada en el santuario de Aparecida en el año 2007 Y para eso hemos recurrido al auxilio de Rosario Alves Que ha sido protagonista de este gran acontecimiento Rosario, buenos días y bienvenida Bueno, buenos días Un gusto estar por aquí Muy bien Rosario, vamos a contarle a la audiencia Quién es Rosario Alves, ¿te parece? Bien, bien, sí, bueno Me gustaba comunicar que yo soy una laica Apasionada por el anuncio del rey Y que he vivido y vivo esta experiencia De forma asociada con la institución teresiana A la cual pertenezco, Asociación de Laicos Y lo he vivido a través de distintos servicios en la iglesia Desde la educación católica, el departamento de laicos La pastoral vocacional, pastoral juvenil Cuando también estuve en esa etapa Como es alumna de un colegio Y bueno, en todo ese proceso de encuentros con distintas realidades Fui configurando esta vocación laical que proviene de mi familia El primer pozo del cual bebí fue mi propia familia Así que eso soy docente Pero bueno, lo importante ahora es ese entusiasmo Y esa pasión por el anuncio, ¿no? De la buena nueva Muy bien Rosario, y te tocó estar presente durante participar activamente De la quinta conferencia episcopal Uno se imagina una conferencia episcopal Entonces uno se imagina a todos los señores obispos allí sentados Y en medio de todos esos obispos estaba Rosario Con otros laicos también, por supuesto Y con religiosos, religiosas, sacerdotes Y tantos otros que participan en ese espacio A modo así introductorio en el diálogo Si tuvieras que decirnos en dos palabras A nivel de emoción, de sentimiento ¿Qué queda en tu recuerdo de aquella experiencia? Bueno, primero, como lo dice la propia oración Es una memoria agradecida De lo que fue todo el proceso de construcción y de aporte A la conferencia desde Uruguay Luego, esa memoria agradecida De esa instancia Donde si bien Fue una instancia muy formal De encuentro también con Benedicto XVI Había mucha fraternidad Muchísima fraternidad Mucha celebración Y también Especialmente Llegar al santuario Ese llegar al santuario Que no era llegar y entrar al santuario Sino era sentir como la madre Esperaba a todos Aquella multitud de peregrinos Que llegaban diariamente A aquel lugar Entonces es una memoria agradecida Y a la vez El gozo De haber Participado En la construcción De una manera de ser iglesia De una espiritualidad De un compromiso Y la responsabilidad Que eso trae ¿Verdad? Que es poder vivir En profundidad Esta conferencia Muy bien Rosario Y yendo a la conferencia En sí En esta Nuestro objetivo El objetivo De este primer diálogo Porque Rosario Ya se lo compartimos A la audiencia Rosario nos acompañará En alguna otra oportunidad Durante el ciclo también Ayudándonos Precisamente a esto A hacer memoria De Aparecida Si bien tendremos Algunos otros aportes puntuales Como el padre Nahuelanca Que nos acompañará A mitad de junio Aproximadamente Y nos ayudará A centrarnos En la mirada Sobre ese binomio Fundamental de Aparecida Que es el discipulado Misionero ¿No? Pero Rosario Bueno Como protagonista De esta celebración Tan particular Nos ayudará A hacer memoria Precisamente De Aparecida Antes de entrar En el tema Rosario Compartirte Mira Un saludo De alguien Que te conoce Ajá Y nos escribe Dice Dice así Dame un segundito Dice Muy bueno Leonardo Saludos a Rosario Y es José Ditrano De Empalmeol Ah También gran participante En el proceso De construcción Así es Así es Por eso quería Compartírtelo Antes de entrar En el tema También nos saluda María Edelma De Canelones Y dice Buenos días Padre Leo Muy buena la reflexión De nuestro Papa Estoy de acuerdo Que es el mejor momento Para intercambiar opiniones Y que el pueblo de Dios Se involucre Hermosa la canción A la Guadalupana Necesitamos un poco De alegría Dice María Edelma Y Gladys Que cuando escuche a Julio Se le van a mover Las raíces Porque están vinculados A una misma comunidad Gladys Desde Salinas Nos dice Buen día Bendiciones para todos Bueno Así yo no me atraso Con los saludos Porque después Se me quedan colgados Ahí Rosario Entonces vamos A la experiencia Propiamente A los contenidos De la asamblea Contanos Bueno En primer lugar Quería decir Que me surgen Como algunas palabras Que representan La experiencia Primero Lo que ya decía El lugar Lugares El lugar de la madre El lugar del santuario El lugar De una presencia Viva De comunión De participación Que fue Aparecida Y que también Fue todo El proceso De preparación A esta instancia Fue lugar De muchas voces Aquí en Uruguay De recorrer Distintos lugares Distintas diócesis El lugar También Lugar Como De distintos servicios Participando En este proceso Y luego Digamos El lugar Mismo De aparecida Que ya compartía Y lo que fue El entorno De aparecida En el Recinto De la asamblea De la conferencia Digamos Se vivía Un Una estructura Un espacio Formal Pero Pero con Un tono Dialogante Y fraterno Y se podía Sentir Esa Experiencia De pueblo De pueblo De Dios Aunque la mayoría Eran obispos Y si uno Y si uno miraba De atrás Porque nos tocaba El lugar De atrás Para estar Sentados Teníamos Un lugar Cada uno En alguna oportunidad De celebraciones Veíamos Todos los Solideos Pero Así estábamos Y había Muy buen Trato Un trato Fraterno Pero fuera Era diferente Porque en torno Al santuario Que era El lugar Del encuentro Estaban Se veía O se Percibía Una iglesia Más circular Más horizontal Pero En todos los lugares Presidía La palabra La oración El encuentro La memoria Eucarística La vocación De cada uno Y los distintos Rostros ¿No? Rostros Diversos De nuestra América Y distintos Rostros De proceso De De pobreza ¿Verdad? Y también En ese lugar Del entorno Estaba lo que se llamaba La carpa De los mártires Donde había Un recuerdo Para todas Aquellas Personas Que habían muerto Entregando Su vida En medio De procesos Políticos Sociales Culturales Complejos O que no queremos Que se repitan ¿Verdad? Digamos que también La palabra Proceso Desde el comienzo Con el instrumento De trabajo Hasta el final Estuvo presente Y es una palabra Que tiene mucho sentido Ya que la propia Conferencia Toma El proceso Como manera De Comunicar Aparecida Como manera De formar A los discípulos Misioneros Como proceso También De conversión Personal Comunitaria E institucional Estuvo Fue un proceso También Mirar La realidad Y cada uno Traía Una realidad Distinta Porque Según Como la mirábamos Aunque Si Estaba La certeza De que era Una mirada Creyente Pero incidían Otros factores Culturales Sociales Políticos También Y En este Proceso De mirar La realidad Todos Coincidíamos En el Cambio De época Donde Como iglesia Estábamos Siendo Interpelados A dar Nuevos Pasos A rescatar Algo Que el Espíritu Estaba Diciendo Entonces Todo eso Fue Un proceso Fue También Proceso Rescatar La metodología Del Ver Juzgar Actuar Que es La metodología De las comunidades De base Que es La metodología Que se promueve En Medellín Puebla Recuperar Este método Que hoy Tiene otras expresiones Por ejemplo Ver Iluminar Discernir Proyectar Celebrar Pero que En síntesis Es una Tríada Que nos Coloca En esa Dinámica Continua De ver Desde la Mirada De Jesús Desde la Acción Del Espíritu Y a mí Me gustaba Hoy Tomar El lema De esta Conferencia Que es Disípulos Y misioneros De Jesucristo Para que en él Nuestros pueblos Tengan vida Digamos que Es el título Es el lema Y es El horizonte Y es Hacia dónde Tenemos que caminar Esta conferencia Marca Una espiritualidad De una manera De ser cristianos Para los Laicos Laicas Religiosos Religiosas Consagrados Consagradas Sacerdotes Obispos Y el Papa Todos Discípulos Y misioneros Según la vocación A la que hemos sido Llamados Es uno de los ejes Transversales De aparecida Y para tratar Este tema Es importante Volver Digamos que Con este tema Estamos volviendo A La figura De Jesús Si hay un discípulo Hay un maestro Y en la antigüedad En la judea De Jesús El maestro Era aquel Elegido Por las familias Por los grupos Para introducir A las personas En la ley Hay una gran diferencia Con Jesús Que es una gran Novedad Para los discípulos Que seguramente Lo comprendieron Recién Cuando empezaron A leer su historia Cuando pudieron Escribir Los evangelios ¿Verdad? Y la novedad Es Que ellos No lo eligieron A Jesús Sino que Jesús Los eligió A ellos Entonces En esto Nos tenemos Que parar Para sentirnos Nosotros También Elegidos Elegidas Por él Para Desarrollar La misión Que es El anuncio De la buena noticia Y es El anuncio De la buena noticia En nuestra Cotidianeidad Podemos Reconocer Que hay personas Llamadas Especialmente Para ir Hacia otros Lugares A donde se Necesita La palabra Pero La mayoría Lo vivimos En nuestra vida Cotidiana En el día a día En nuestro trabajo Nuestra familia En el barrio En las demandas Que nos plantea La realidad Hoy Y Esa Misión No es que yo Hoy decida Voy a ser Discípulo Misionero Y dice Benedito Y dice No es una Decisión ética Es Fruto De un Encuentro Del Encuentro Con Jesús Que me dice Ven Y verás Que me dice Sígueme Que me dice ¿Qué puedo hacer Por ti? Que me mira Y yo Y yo lo miro Y se da Ese encuentro Profundo Que ya Nos envía A predicar No con muchas Palabras Ni con mucho Discurso Como estoy yo Haciendo ahora Sino Con nuestros Gestos Con nuestras Actitudes Con nuestras Maneras De acercarnos También ahí Tuvo Un Tuvimos Como un Cuestionamiento Es que esto Este ser Discípulos Y marcar El encuentro Como lugar Fundamental Lugar de partida ¿No será Que va a generar Una Privatización De la fe Un intimismo Un individualismo En esta época En que esto Sucede El cambio de época Está marcado Por esta privatización Sin embargo Surgieron otras voces Que dicen No Quien se encuentra Con Jesucristo Quien de verdad Llega A ese Encuentro No puede Encarcelar A Jesús En su corazón Sino que Esa alegría Profunda Que está Dentro Necesito Compartirlo Con otros Para así Poder Dar la oportunidad Y la posibilidad De que otros Vivan Esa alegría Esa alegría Del encuentro Que sana Recupera Nos muestra El amor Nos salva Y ya Ante Rosario Una primera Síntesis Magnífica Que me deja Varias Varias Como Yo diría Como Varias Preguntas Planteadas Mientras te Escuchaba Iba tomando Nota Aquí De algunas Cosas Que Ibas Compartiendo Con nosotros Por ejemplo Cómo Continuar Cultivando Esa espiritualidad Esa manera De ser iglesia Este De De vivir Nuestra fe Y de Comunicarla Este Por otro lado También Nos presentabas La experiencia Procesual De aparecida Y yo me preguntaba Mientras te Escuchaba Cómo Hoy Animarnos A hacer Procesos Vivir Procesos En una cultura Inmediatista Donde queremos Todo rápido Ya Pronto Listo Armadito Empaquetado Por otro Por otro lado También El desafío De la mirada Creyente Sobre la realidad No es solo Un análisis Sociológico Que hacemos Sobre lo que va Sucediendo A nuestro entorno Sino Esa mirada Creyente Que nos Permite Encontrar A Dios Presente En el lenguaje Cotidiano De la vida De las personas Y Cuando Iniciabas El relato Me venía Un primer Desafío Que era Cómo lograr A partir de esa Experiencia Vivida En aparecida Que nos Describías Cómo lograr Que nuestras Comunidades Que nuestras Parroquias Que nuestros Espacios Que nuestros Hogares Sean Precisamente Espacios Donde muchas Voces Puedan Escucharse Donde muchas Personas Puedan Encontrarse A pesar de Todas las Dificultades Que hoy Tenemos Para encontrarnos Presencialmente Pero en verdad Cómo hacer Que nuestra Iglesia Sea un Espacio De Llegada Para todos Creo que Son algunas De las Consignas Que me Guardo Para seguirlas Rumeando Y seguirlas Profundizando Rosario Vamos a seguir Conversando Solo que ahora Te voy a cortar Porque si no Julio va a quedar Con las ganas De participar Gracias Rosario Por esta Primera Participación Un abrazo Grande para vos Queridos amigos Vamos a una Brevísima Pausa musical Y a la vuelta Venimos Para continuar Nuestros diálogos De la mañana Quiero Quiero decirte Padre De la mañana Quiero darte Gracias Por mi Amerindia Quiero decirte Fuerte Que te amo En Quechua Quiero sembrar Tu reino Con trigo Maya Quiero darte Mi vida Como azteca Quiero adornar Tu frente Con oro Inca Mi padre En tu corazón Encuentro Mi sintonía Mi sintonía Mi sintonía Mi sintonía Y quiero consagrar Ahora mi pueblo Toda María Toda María Quiero decirte Padre En guaraní En guaraní Quiero nombrarte Padre Padre Con mi alma Chua Quiero mostrarte Padre Cielo Y mares Quiero darte Las gracias Por mi Amerindia Quiero decirte Fuerte Que te amo En Quechua Quiero sembrar Tu reino Con trigo Mar Quiero darte Quiero darte Mi vida Como azteca Quiero adornar Tu frente Con oro Inca Mi padre En tu corazón Encuentro Mi sintonía Mi sintonía Mi sintonía Mi sintonía Mi sintonía Mi sintonía Y quiero consagrar Ahora mi pueblo Todo amaría Todo amaría Mi padre En tu corazón Encuentro Mi sintonía Navegar mar adentro Es tomar en serio Tus habilidades Tu capacidad Todo lo que eres Y lo que puedes Es el ansia De no sentirse derrotado Si no triunfador Avanzamos Para producir El encuentro Con nuestros amigos En este espacio De navegando mar adentro Como es acostumbrado Aquí en la barca Vamos a conocer experiencias Vamos a conocer Como nuestros En este caso Como algunos hermanos nuestros Van viviendo la experiencia De la asamblea eclesial Pero antes De ir al encuentro de julio Que ya está con nosotros Permítanme que comparta El mensaje de Silvana Del Pinar Que nos dice Muy atenta a los programas Los voy a escuchar a todos Gracias por todo esto Es lo que necesitamos Como iglesia Unirnos Compartir conocimientos Discernir Crecer Y ahondar en los documentos De la iglesia Como aparecida Gracias Gracias y bendiciones También Les recuerdo Que en el programa De Buenas Nuevas Que se emite En Radio María Uruguay Los martes A la noche A las veintiuna horas El próximo martes Estaremos iniciando Un ciclo De ocho programas Que En donde nos acompañarán El catequeta Javier Díaz De Chile Y el misionólogo Jafet Petriequin De Costa Rica Y compartiremos Un ciclo Sobre la revelación Y la transmisión De la AFP Este programa Es emitido en directo En Radio María Uruguay Los martes A las nueve de la noche Y será retransmitido A la semana siguiente Cada martes A las dieciocho quince En Radio Oriental En el espacio De bautizados Y enviados Que también es un servicio De las obras Misionales Pasados todos los avisos Vamos entonces Al encuentro De un buen hincha De Nacional Vamos a recibir A Julio Horta Que nos acompaña En esta mañana Julio Bienvenido Y buenos días Buenos días Leonardo Y muchas gracias Por la invitación Que me hicieron Aquí estoy Para compartir Contigo Con Rosario Y con la audiencia Muy bien Julio Además de ser hincha De Nacional Que ya fue un dato Muy importante Que puse sobre la mesa Y un acto de humildad De mi parte Por ser hincha Del otro cuadro Entonces Contanos Quién es Julio Horta Bien Soy laico Casado con Mariana Tengo cuatro hijos Y siete nietos Y Integro la comunidad parroquial De San José Obrero En Paso Carrasco Y si hoy Me pongo a empezar Un poquito Mientras escuchaba A Rosario Y que escuchaba A ti En este arranque Del programa Reconozco que Mi experiencia De fe Ha ido madurando Y tengo que agradecer Y tengo que agradecer Fundamentalmente A mi pequeña comunidad Mi pequeña comunidad Que la integramos Desde que somos novios O sea que Te imaginarás La cantidad de años Que llevamos juntos Pero que ha sido El espacio Que me ha permitido Digamos Ir madurando En la fe Ir encontrando A través de hermanos Digamos La experiencia Y la verdadera Digamos Ir descubriendo El camino Día a día Creo que Por ahí va Un poquito Mi reflexión En este momento De quién es Julio Muy bien Perfecto Julio Nuestra intención En este día Porque hemos sabido Que desde la parroquia Ustedes vienen Transitando La experiencia En este momento Para De pronto Alguien nos está Escuchando Y vamos a Ayudarnos A ubicarnos La asamblea Tiene Un proceso Un itinerario Organizado En el tiempo ¿Verdad? Y en este Preciso Momento Estamos transitando Lo que se ha denominado El tiempo de escucha Donde A través De la web De la asamblea ¿No? Uno puede Participar De manera personal Y de manera Comunitaria En esa escucha Y hay algunas Orientaciones Muy concretas Hay materiales Hay publicaciones Que están allí Al alcance De la mano De todos nosotros En la web Y entonces Bueno Ustedes vienen Haciendo en la parroquia Un proceso Precisamente Comunitario Contanos Cómo se Se ha motivado Se viene desarrollando Y cómo lo vienen Viviendo ustedes Bien Mira Nosotros Digamos Más o menos Para ubicarnos En el tiempo Durante el mes de abril Fuimos tomando Conocimiento Digamos De la asamblea De la asamblea Eclesial El proceso Que se estaba gestando Lo conversamos A la interna Digamos Con nuestro párroco Pedro Antón Con el consejo pastoral En la reunión Que tuvimos A fines de abril Y ahí Nos dimos cuenta Que evidentemente No podíamos dejar pasar Estábamos sintiéndonos Invitados A poder Participar De esta Como tú mismo Decías al principio De esta experiencia Inédita Digamos De que Nosotros Todos Laicos Laicas Como dicen Los documentos De la asamblea Laicos Laicas Religiosos Religiosas Etcétera Estamos invitados A poder dar Nuestra opinión Nuestra palabra Y bueno Nos pareció Que teníamos Que seguir adelante Con esta invitación Y Digamos Armamos Dos Dos caminos Digamos De propuesta A la comunidad Un primer camino Fue Preparar una Claro Los documentos Son muy interesantes Es una base fuerte Pero a veces No todos Tienen la posibilidad De De acercarse Y leerlo con tiempo O bajarlo de la web Entonces Armamos Un pequeño resumen De dos carillas Nomás Que reunía Digamos Un material Que permitía A los A las pequeñas comunidades Que integran la parroquia A este Digamos A A poder trabajar Durante tres Cuatro reuniones Que ahí le dejábamos libertad A cada A cada comunidad Digamos Pero eran dos hojitas Que Digamos Daban Pistas Y daban Orientaciones Para poder ir Respondiendo Las preguntas Que nos hace La asamblea A través de sus documentos Y por otro lado También nos preocupaba Porque Otro espacio Que es La gente que participa Digamos En la celebración Dominical Que nosotros Que nosotros tenemos Dos modalidades Por supuesto En este tiempo De pandemia Con el Aforo Correspondiente Algunos Participamos Presencialmente Pero Otro número Importante De gente Lo hace a través Del grupo De whatsapp Que tenemos En la parroquia O sea Que simultáneamente La celebración Se transmite Entonces Empezamos A A decir Bueno A través De domingo Domingo Tenemos que Transmitir Esto de la asamblea Y tratar De compartirlo Con nuestra Con nuestra Comunidad Y así Vimos primero Motivando Fue muy lindo Porque el primer día Que hablamos A la comunidad Digamos En forma explícita Fue el día Que nos visitó El nuevo Obispo nuestro Heriberto Godian Que el 2 de mayo Nos visitó En la parroquia Tuvimos la alegría De compartir con él La celebración Ahí largamos Un poco Digamos El tema este Del trabajo Comunitario Y lo que estamos Haciendo es Después de motivar Durante dos Domingos seguidos Y motivar Por el grupo De Whatsapp Empezar a repartir Una hojita Domingo a domingo Que la idea es La gente se la lleva Esa hojita Con algunas preguntas Y Digamos Son preguntas Motivadoras Que van orientadas A lo que hay que responderle Digamos A lo que nos piden Este tiempo de escucha Y Y bueno La idea es Digamos Que la gente La reflexione En su casa Con su familia Eso ha sido Una de las cosas Cosas lindas Que hemos recibido De que la gente Se siente Que tiene oportunidad De juntarse En su casa Con sus hijos Con algún vecino Etcétera Y poder proponerle Digamos Estas preguntas Y la idea es Domingo a domingo Entregamos una hojita Y vamos Y vamos Recabando la información De los que van Respondiendo Digamos Con la idea De que Llegado Digamos El momento De poder Transmitirle Digamos A través de la web A la asamblea A la asamblea Digamos Vamos a hacer Una síntesis Aportando Toda esa información Capaz que hasta Agregando Digamos Como nos piden También Las La foto De cada una De esas Hojitas Que va Cada uno Respondiendo Porque Tenemos que ser Yo creo que en esto Muy claros Se nos pide Una Una reflexión Pero tiene que ser una reflexión Digamos De escucha Estamos recorriendo Como tú decías Este tiempo de escucha Pero una de las cosas Que estamos aprendiendo Y creo que Digamos La comunidad también Lo está sintiendo Es que tenemos que saber Escucharnos nosotros mismos ¿No? Ponernos en posición También de escucha A veces Digamos Nosotros no nos escuchamos A nosotros mismos Por todos nuestros problemas A veces no nos escuchamos A nuestros hermanos A veces no escuchamos A la comunidad Creo que El sentirnos Digamos Que estamos También en un proceso De escucha Digamos Del otro Del hermano De la comunidad Es una de las cosas Que estamos experimentando Muy lindas En este momento ¿No? O sea que Además de De responder Al proceso De la asamblea Como tal También se convierte Imagino En una experiencia En la que La misma comunidad Se va fortaleciendo A sí misma En esa tarea Compartida De volver a mirar La realidad En la que está De volver a reconocerse Incerca en esa realidad De experimentar La fragilidad Seguramente En algunas cosas Porque eso nos pasa A todos En lo personal Y en lo comunitario Y de sentir De experimentar También Aquellas pequeñas Cositas Aquellas señales Que hay de fortaleza En la perseverancia En el compromiso En el servicio En la disponibilidad ¿Verdad Julio? Sin lugar a duda Yo creo que otra cosa Que estamos sintiendo Y que Uno lo palpa Al conversar Con otros De la comunidad Es este Camino Sinodal Que estamos recorriendo Que al principio Para muchos ¿Qué significa Sinodal? Y bueno Cuando uno Empieza a conversar Y empieza a decir No, pero Sinodal es decir Estamos caminando Juntos Estamos Todos caminando Digamos En la misma búsqueda No son Como se decía Una élite Sino que somos Todos Como pueblo de Dios Esa experiencia Digamos De pueblo de Dios Es algo que Empezamos a palpar Con más Con más fuerza ¿No? Hacer ese camino Juntos Todas ¿No? Y Otra reflexión Que creo que Digamos Vale la pena hacer Porque también La vamos experimentando Es este Que ese camino Digamos De Digamos Que bien nos Mostraba también Rosario Hace un ratito De cómo empezó Digamos Viviéndose en Aparecida Este Es un camino que Que lo hacemos Entre todos Ese descubrirnos Que somos Pueblo de Dios En marcha Es algo que Que tenemos que Aprovechar Digamos Este Gracias a A esta experiencia Que estamos recorriendo Con Con esta preparación A la asamblea eclesial Cuando escuchamos Este Al principio Digamos El vidito del Papa Digamos Este Las palabras Del Papa Francisco Que yo ya lo había Escuchado Pero Es increíble Lo escuchás Uno o dos veces O tres veces Y siempre te resonan Distintas las cosas Hoy me quedó Resonando ese final Que no le había prestado Atención Adelante con coraje Decía Francisco Este Y eso recién me resonó Hoy La había escuchado Otras veces Pero hoy me resonó Ese Adelante con coraje Y creo que Es Es eso Todos juntos Y como pueblo De Dios Con coraje Porque creo que ahí Digamos Es que vamos a Ir descubriendo Nuestro ser De discípulo Nuestro ser Misionero Que también Rosario nos planteaba Esa 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 Forma Digamos De sentirnos Iglesia Tal cual Bien Amigos Con el testimonio De Julio A quien le agradecemos Muchísimo La participación También en este día Tenemos la intención El deseo De que Aquellos que nos Estén escuchando Siendo parte De un grupo De una pequeña comunidad De un movimiento De una parroquia De cualquier organización ¿No? De cualquier espacio Y si no lo soy En este momento Tal vez soy Por decirlo de alguna manera Un cristiano Que se remite A la celebración Dominical De la Eucaristía Por ejemplo Bueno Todos tenemos La oportunidad De vivir Esta experiencia De ser parte De este camino De este proceso De sentirnos parte De esta iglesia Que escucha Que observa Que mira Como nos decía Rosario Mirar con la mirada De Jesús Y todos tenemos La oportunidad De participar A no dormirnos Si Julio Dime No Digamos También me pareció Importante Digamos Cuando uno se posiciona O se pone Digamos Desde el trabajo Parroquial Aparecida Tiene El documento Conclusivo Tiene mucho Digamos Varios capítulos Que hace Énfasis En la parroquia En cómo debe Cada parroquia Ser Digamos Debe renovarse Y eso lo decía Hace 14 años Creo que hoy Sigue siendo muy vigente Las parroquias Y las comunidades Parroquiales Más que la parroquia La comunidad parroquial Que somos todos Los integrantes De la parroquia Tenemos juntos Aprovechar esta oportunidad También para seguir Recorriendo ese camino De reinventarnos De buscar formas Digamos De poder ayudar A descubrir Los signos De los tiempos Que nos tocan vivir Que en este momento Digamos Tan especial Para el mundo Y para nuestra sociedad Con este tema grave De la pandemia Digamos Nos está Digamos Como afectando Y nos está A veces sin querer Nublando muchas cosas Pero también Nos está ayudando A resaltar otras Entonces Yo creo que Tenemos que Ponernos en esa postura De poder Renovar Nuestra forma De vivir Nuestras parroquias Nuestras comunidades Parroquiales Creo que también Es un llamado Que nos está Haciendo Este proceso Digamos De escucha Dentro de De la preparación A la asamblea Iglesial Estupendo Gracias Julio Muchas gracias Por compartir El testimonio De la experiencia Que vienen transitando En la parroquia Allí en Paso Carrasco Gracias a Rosario Por lo compartido En la primera parte Del programa Y así Llegamos Porque el tiempo Vuela aquí Llegamos al final De la propuesta En este viernes 28 de mayo Los invitamos A reencontrarnos Mañana En la versión De la barca Magazine Donde tenemos De todo un poco Tenemos arte Tenemos cultura Tenemos fe Tenemos de todo un poco En la versión Magazine Del sábado A la mañana Y el viernes próximo En la propuesta De la barca Estaremos Estaremos ya Encontrándonos Con el doctor Lucas Serviño Laico Focolar Laico consagrado Argentino Que vive en México En este momento Y que nos ayudará A profundizar Nuestra reflexión Sobre precisamente El camino De sinodalidad Que se nos viene Proponiendo Gracias a todos Ustedes Por estar allí Del otro lado Que Dios los bendiga Nos encontramos En cualquier momentito A seguir En la sintonía De Radio María Chau chau Por hoy La travesía Llega a su fin